Saludos a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del diplomado, el ABC de lo que todo joven debe entender y aprender para emprender. Bienvenidos a este tercer foro abierto. Aquí les subían desde la República Dominicana. Les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Excelentemente. Ok. Nosotros habíamos compartido un video sobre cómo poner un plan de acción. Y es muy importante esto que vamos a ir explicando. Miren. Lo primero es que emprender requiere un cambio de mentalidad. En la mayor parte de las personas se van a pasar la vida haciendo fantasías. Ok. Haciendo fantasías. Sin embargo, ellas mismas no se dan cuenta que ellas son las que se sabotean. ¿Y por qué una persona se sabotea? Porque nadie te impide a ti hacer las cosas, número uno, pero número dos, tú tienes que organizarte y tienes que enfocarte para hacerla. O sea, nadie te impide a ti hacer las cosas. Es el primer aspecto importante. Externamente, externamente, nosotros tenemos condiciones. O sea, todo el mundo vive dentro de determinadas condiciones externas. Por ejemplo, una condición externa es la localidad donde tú vives, el país donde vives, el sistema, por ejemplo, los vecinos que tú tienes. Bien, eso son condiciones, condiciones que están ahí. Todo el mundo tiene una condición distinta. Una condición externa puede ser, por ejemplo, el clima de un momento dado. Puede ser buen clima, mal clima. Ok. Esas son condiciones externas. O sea, tú vives dentro de condiciones externas. Esa es una clave. Todo el mundo tiene sus condiciones externas. Y cada quien considera la suya como la más difíciles. Porque son las que les toca. Tú sabes, es como cuando una persona, cuando hay un clavito, una piedrita en el zapato. En el zapato de otro, a ti no te molesta. Es cuando tú la tienes en el tuyo. Entonces. Pero tú estás bregando con unas condiciones y el otro está bregando con otras. O sea. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Ahora. Las condiciones para que tú le busques la vuelta. O sea. Tengo esta condición, le voy a buscar la vuelta. Voy a resolverla por esta vía. Ahora. El problema. El problema está. Cuando nosotros. En vez de nosotros. Actuar. Buscándole la vuelta a las condiciones. Usamos las condiciones. Para justificar. Nuestra falta de acción. O sea. Tú estás usando. La condición. No, porque yo tengo esto. Bueno. Óyeme. Esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Esas son como los juegos de. En dominó. Las fichas que te tocaron. Bueno. Con esa ficha. Tú tienes que jugar. Y tienes que ganar el juego. No son las fichas. Las que ganan el juego. Son las personas que juegan. Así que las condiciones. No son las condiciones. Las que te van a permitir. A ti ganar. Sino la actitud. Tuya para ganar. Es un elemento. Clave. Es un elemento fundamental. Que nosotros tenemos que aprender. Ok. Dicen que. Hubo un problema técnico. Pero gracias. A Dios. Se resolvió. Y eso es bueno. Porque suceda. Para que tú entiendas. El asunto. De lo que son las condiciones. Eterna. Es una condición. Eterna. Pasa. Un percance técnico. Pasa. Cualquier situación. Bueno. Tú tienes que buscarle la vuelta. Tú tienes que. Soltear la situación. Todos. Vamos a vivir situaciones. De todo tipo. Ok. Ahora. Volviendo al concepto. Emprender. Emprender es tú. Centrarte en. Ayudar a resolverle. Ayudar a que las personas. Resuelvan un problema. Con tu ayuda. O sea. Ayudar a que una persona. Resuelva. Una situación. Con tu ayuda. Facilitarle. A una persona. Resolver una situación. Y. Tú vas a cobrar. Por hacer eso. Te lo voy a volver a repetir. Porque ese es un concepto. Que la mayor parte de las personas. No entienden. Y cuando las personas. No lo entienden. Entonces. Le pasan muchísimos tablazos. Le va mal. Tienen fracasos. Y ellos no se dan cuenta. De dónde que esté su problema. Emprender. Es. Es. Enfocarte. En. En ayudar. A que un grupo de personas. Lo suficiente. Como para que sea rentable. Lo que tú estás haciendo. Resuelvan una necesidad. Un gusto. O un problema. Con tu ayuda. A cambio. Eso es lo que hace todo el mundo. Te lo voy a bajar. Aterrizar más. Para que entiendas. Cuando. Una. Empresa. Unos empresarios. Son personas siempre. Las personas son las que hacen cosas. Ok. Cuando unos empresarios. Deciden poner. Por ejemplo. Un supermercado. En un sector. Ellos están. Facilitando. Que la gente. De ese sector. Resuelva. Su necesidad. De comprar. Productos. De uso del hogar. Alimentos. Etcétera. Ok. Y ellos van a recibir. Un beneficio. Por eso. Cuando. Alguien. Pone. Compra. Una. Una. Un microbus. O un autobús. Y empieza. A dar servicio. De transporte. Él está. Facilitando. Que un grupo. De usuarios. Resolvan. Su problema. De transporte. De moverse. Un sitio. A otro. A cambio. De un pago. Cuando un médico. Pone. Una clínica. En un sector. Él está. Facilitando. Que las personas. Cercanas. A ese sector. Resolvan. Sus necesidades. De internamiento. Consulta médica. Etcétera. Y todo. A cambio. De un pago. Eso es lo que se llama. Emprender. Pero fíjate. Que emprender. Es una acción. Que se hace. Para otras personas. Emprender. Es algo. Que se hace. Para otras personas. Entonces. Ese es un primer elemento. Fundamental. Porque tú tienes que. Si tú quieres emprender. Y tú quieres ganar dinero. Y tú quieres. Hacer negocio. Tú tienes que pensar. Ok. ¿Quiénes van a ser mis clientes? No es. ¿Qué yo voy a dar? Oye bien. No es. ¿Qué yo voy a dar? Porque ahí es donde está. La trampa de la mayoría. De la gente. No. ¿Qué el otro quiere recibir? ¿Qué el otro quiere recibir? No es lo que yo quiera dar. Es lo que el otro quiere recibir. Y está dispuesto a pagar por eso. La mayor parte de las personas. Que le va mal en los negocios. No las que se están llevando. De un paquete de francesistas disparatosas. Que andan por ahí. Que si yo que. Cultiva tu pasión. La pasión es y hobby. Lo que a ti te gusta. Es algo en lo que tú gastas. Porque tú recibes un placer de eso. Se llama tu gusto. Lo que le gusta al otro. Lo que le gusta al otro. Es el negocio. ¿Por qué? Porque él va a pagar por su gusto. No por el mío. Así que. Ese concepto. De que. De. Cultiva tu pasión. La verdad que yo veo de eso. Y si tú nunca has hecho un negocio. Un negocio se hace para el otro. No para uno. Entonces. Tú tienes. Ya un mercado natural. Ese mercado natural. ¿Cuál es? Pues tus relaciones. La gente que te conoce. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce. Y que tú conoces. Ha resuelto. Discúlpeme. No hay problema. Genis. Me entré. Porque se salió. En la clase. ¿Qué pasó ahí? Que se cayó el internet aquí. Ah. Ok. Pues está bien. Eso pasa. Sí. Esto es en vivo. Como dice. Sí. Sí. Eso pasa. O sea. Son situaciones. Que suceden. Buenas noches. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y no se escucha bien. Cuando se está hablando. Eleodora. Sí. Eleodora. Cierre el micrófono. Y Eter también. Ok. Gracias Eter. Eter. Bien. Seguimos. Buscándole el entendimiento. Emprender es algo que tú haces para otras personas. Y que tú vas a hacer. Le vas a facilitar la vida. O sea. Todo. O sea. Hay cosas que tú la ves. Y como que son naturales. Miren. La vida. En la vida. Nada de lo que suceda. Y menos en una ciudad. En una ciudad. No hay nada natural. Porque las ciudades. Son creaciones artificiales. Así que. No hay nada natural. No, no. Todo responde a una. A una realidad. Una necesidad. Así que. Cuando tú ves un frutero. En una esquina. Él le está resolviendo. Las necesidades. A gente. Cuando tú ves. A una. Estación de gasolina. Ella está ahí. Para resolver. Una necesidad. De las personas. No del dueño. No del dueño. De las personas. Cuando tú ves que alguien. Ponle un restaurante. Él le va a resolver. Su necesidad. Pero él puede comerse la comida. Sí. Pero él no cocina para él. Tú cocinas para ti en tu casa. Pero cuando tú pones un restaurante. Tú cocinas para otros. Entonces. El gusto de los otros. Es lo más importante. Ok. ¿Por qué? Porque tú tratas de. Tener un. Una clientela. Y una clientela. Te va a comprar lo que le gusta a ella. No lo que te gusta a ti. Entonces. La primera. Acción importante. Como emprendedor. Es entender. Que tú no puedes pensar en ti. Tienes que pensar en el otro. Cuando tú piensas en ti. Tú piensas como consumidor. Cuando tú piensas en el otro. Tú piensas como suplidor. Esa es la clave. Entonces. Las personas. Pues ya tú sabes. Los impulsores de compra. O sea. Resolver problemas. Cubrir necesidades. Satisfacer el gusto. Y realizar deseos. Y todas las cosas que existen. Están conectadas. A uno de esos cuatro impulsores. Por ejemplo. Las clínicas. Resolver problemas. Nadie. Que no tenga. Que no tiene un problema de salud. Va para una clínica. Ni va a una farmacia. Ok. Ni va a un consultorio. Así que. Los médicos. Las clínicas. Las farmacias. Ok. Las farmacéuticas. Etcétera. Todo eso. Para resolver problemas. Problemas. ¿Qué? Problemas de salud. Los talleres de mecánica. Para resolver problemas de vehículo. Si el vehículo no tiene. Ningún problema. No va a un taller. Porque reparan gomas de ponches. ¿Verdad? Para resolver problemas de ponchaduras de gomas. Nadie. Mientras no sale poncha la goma. Va donde un gomero. Es decir. Hay toda una serie de profesiones. Para resolver problemas. Los electricistas. Los plomeros. Todo eso es para resolver problemas. Las compañías que impermeabilizan casa. Ahora. Cubrir necesidades. Producto de comer. Producto de lavar. Producto de limpiar. Producto de bañarse. De haciarse. De cepillarse. Esos son necesidades. Es decir. Son productos que se usan para. De uso personal o familiar. Y que se compran. Se gastan. Y se vuelven a comprar. Se compran. Se gastan. Y se vuelven a comprar. Ahora. Tú tienes. Los negocios que tienen que ver con gusto. Por ejemplo. El café. Eso es un gusto. El comerse un helado. Eso es un gusto. Las discotecas. Es un gusto. Los cines. Eso es un gusto. Ok. Así hay una serie de cosas. Que tienen que ver con gusto. Los salones de belleza. Eso es parte del gusto. O sea. Por ejemplo. Si te vas a teñir el pelo. Eso no es una necesidad. Pero es un gusto. Y eso es legítimo. Es legítimo. Cada quien tiene derecho. De gastar su dinero. En las cosas que le dan placer. Ok. No solamente en las cosas necesarias. O los problemas. También. En los gustos de la gente. Y. Ahí está en la industria de los deseos. Los. Por ejemplo. Los hoteles. Las compañías de viaje. Los. Cruceros. Los lugares vacacionales. Las compañías que organizan tours. Eso es. En los deseos. Como tú ves. Para quienes se hacen eso. Para otras personas. No para uno. Para los demás. Entonces tú. Vas a pensar. Ok. Yo tengo una serie de gente que ya me conoce. Ahora. No te conocen como suplidor. Suplidor. ¿Y qué significa que no te conocen como suplidor? Que vas a tener. Que. Emprender. Un trabajo. Para ganarte a las personas como suplidor. Y que te conozcan como suplidor. Eso significa. Que yo tengo. Familiares. Yo tengo amigos. Yo tengo vecinos. Yo tengo conocidos. Ok. Gente que me ha visto. Por ejemplo. Los amigos de tus amigos. O los familiares de tus amigos. Son tus conocidos. Te conocen. Más o menos. Es el amigo de Juan. Aunque no se hayan tratado. Pero tú no eres un desconocido. Y están tus contactos de internet. Todas esas personas consumen. Todas esas personas consumen. Aunque. En esta comunidad. Hay personas de diferentes países. Voy a usar la moneda dominicana. Como referencia. Ok. Y resulta. Por ejemplo. Que si tú sumas. Todos tus contactos. Que tú tienes en Whatsapp. Porque ahí están tus amigos. Tus vecinos. Tus conocidos. Etcétera. En. Facebook. Messenger de Facebook. Porque de nuevo. Ahí están. Tus contactos. En Telegram. En Instagram. Para hablar de esas cuatro grandes. Redes. ¿Verdad? Whatsapp. Instagram. Facebook. Y Telegram. Tú. Entonces. Ahí tienes la gente. Pero esa gente. No te conoce. Como. Suplidor. Ahora. Tú tienes que empezar un trabajo. De darte a conocer. Como suplidor. Ese es un trabajo. Que se llama. Posicionamiento. Posicionamiento es. Voy a cambiar la posición. Si yo estoy aquí. En la mente de la gente. Me voy a cambiar aquí. ¿Entiendes? Si yo estoy aquí. Me voy a cambiar aquí. Si yo estoy aquí. Como primo. Voy a cambiarme aquí. Como suplidor. O sea. Voy a cambiar mi posición. Dentro de la mente. Como ellos me perciben. Y eso requiere. Que yo haga un trabajo. De siembra. Voy mandando mensajes. Voy mandando mensajes. Voy hablando de este tema. De este tema. De este tema. En las redes sociales. Las redes sociales. Son como una gran ventana. Pública. Yo veo a la persona. Usándola. Y tú te das cuenta. Cuando la persona. No tiene mucha idea. De qué ellos están haciendo. Lo primero. Ventilan problemas. Privados. En público. Problemas incluso. De relaciones. Entre padres e hijos. Entre parejas. Entre hermanos. Malquerencias. Y cosas. Sacándola a flote. Y hablándola. Delante de terceros. O sea. Para empezar. Eso no es. Entender. La diferencia. Entre lo privado. Y lo público. Las redes sociales. No tienen nada privado. Todo es público. Porque. La palabra misma. Lo dice. Yo publiqué. En Facebook. Tú no oyes. La expresión. Yo privatizé. En Facebook. ¿Verdad que no? Yo publiqué. Es decir. Hice público. Compartí una información. Con otros. Hay personas. Que usan eso. También. Para el ego. Foto por aquí. Foto por aquí. Foto por aquí. Foto por aquí. Bueno. Tienes una necesidad. Es un problema. De una necesidad. De. De autoestima. Me explico. Pero. La gente. Está ahí. Porque esa es la vida tuya. Y la vida tuya. No le interesa a nadie. Es algo a ti. Ok. Hay gente que se pone a curiosidad. Pero es para. Perder su tiempo. Porque total. Eso ni le va. Ni le viene. Ahora. Como yo. ¿Dónde están la gente que yo conozco? En las redes sociales. Entonces. Yo voy a. Hacer publicaciones. Que hablen. Que hablen. No de productos. Ok. No de productos. Sino de. Problemas. Necesidades. Gustos. Y deseos. Es decir. Voy a conectar con los impulsores de compra. De las personas que tienen esos problemas. Esas necesidades. Esos gustos. Y esos deseos. Y entonces. Las personas. Que tienen. Esas necesidades. Problemas. Gustos. Y deseos. Porque yo le estoy. Le estoy. Tocando un punto sensible. Algo que a ellos le interesa. Al principio. Lo ven. Que sabe aquí. Le de esto. Porque la gente es así. Extrañeza. La primera reacción. Extrañeza. O sea. Ellos no vienen huyendo. No. Pero yo sigo. Colocando mis. Promociones. Sobre problemas. No sobre productos. Sobre problemas. Ok. La repetición. Crea familiaridad. Eso se llama. Frecuencia. 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 Frecuencia es repetición. Y que crea la repetición familiaridad. Por ejemplo. La primera vez que alguien te ve. La segunda vez. La tercera vez. La cuarta vez. La quinta vez. Ya se acostumbró a verte. Ya se acostumbró a verte. Al principio. ¿Quién es este tipo? Ah. Pero volvió. A la quinta vez. Al que siempre viene. A la octava vez. Pero ya no está viniendo. Óyeme. Ya tú no vienes. O sea. Tú le haces falta. Nunca han hablado. Y ya tú le haces falta. Se logró con. Frecuencia. El segundo concepto clave. Alcance. Alcance significa. Llega a más personas. Llega a más personas. Entonces. Tú tienes que lograr. Mediante una estrategia. De frecuencia. Y alcance. Abarcar. Al mayor número de personas. Hablando de. Problemas. Necesidades. Gusto y deseo. Que tú necesitas. Además. Y para eso. Tú tienes. Las redes sociales. Y tú tienes. Tu celular. Y tú tienes. La internet. Para usar eso. Para. Crear una. Cartera. De prospectos. O sea. Las personas. Que te van haciendo preguntas. O que le van dando. Me gusta. A tus publicaciones. Tú. En privado. Les van. Abres una conversación. En privado. Es decir. Eliester. Le da. Me gusta. A una publicación. Algeniz. Le da. Me gusta. A una publicación. Heliodolí. Heliodolí. Heliodolidora. No es Heliodora. Le da. Me gusta. A una publicación. Ok. Ahora. En privado. Yo le voy a mandar. Un mensaje. A Heliodolidora. Un mensaje. Algeniz. Un mensaje. A Heliodolidora. Vi que. Viste tal cosa. Y. Que hablaba sobre este tema. Por ejemplo. Yo tengo una campaña. Sobre la caída del pelo. Entonces. De pronto. Alguien. Esther. Habla. Sobre. Le da. Me gusta. Heliodolidora. Le da. Me gusta. Algeniz. Le da. Me gusta. Entonces. Yo en privado. Le voy a escribir. Vi. Hola. Algeniz. Hola. Es el mismo texto. Yo no me le cambio el nombre. Vi que te llamó la atención. La cantidad. Quieres aprender más. Sobre cómo evitar la caída del pelo. Porque si él lo vio. Y le dio me gusta. Por algo. Hay gente que. Ah no. Pero hay gente que. Te van a preguntar. Mira. Sí. Porque yo tengo ese problema. ¿Qué es bueno para eso? Entonces. Ya abrí una conversación. Y ahora yo voy a manejar la relación. Con el Estel. Con Algeniz. Con Eleodora. En privado. En privado. Porque los negocios. Se tratan en privado. No en público. En público. En público. Se habla de los problemas. Y yo voy a llevar esa conversación. Hasta que. Va a pasar un momento dado. Que el problema. Que la persona tenga. No lo que yo diga. El problema que la persona tenga. Lo va a hacer. Comprar el programa. Ok. Porque él. Él vio. El tema. No por lo que yo. Sino por el. Por el problema. Y eso requiere. Que yo vio. Organización. Para. Aplicando. Los conceptos claves. De. Frecuencia y alcance. Alcance y frecuencia. Recuérdate. Alcance. El número. De personas. Frecuencia. La constancia. Que frecuencia. Es buena. Mínimo. Mínimo. Una vez semanal. O. Una vez quincenal. Que significa. Que por lo menos. Una vez a la semana. O una vez. Cada quince días. Esta persona va a recibir. Un mensaje mío. Vamos a poner. Vamos a poner. Una vez quincenal. Una vez quincenal. Es decir. Que en el mes. Yo voy a atacar. A golpear a esa persona. Dos veces. Con dos mensajes. Voy a alcanzarla. Con dos mensajes. Alcanzarla. Ahora. Yo entiendo. Entiende. Que a partir del. Cuarto o quinto mensaje. Que esa persona. Se da cuenta. Así que. Yo no espero. El resultado. A corto plazo. Ok. Porque voy a traspasar. Lo que se llama. El umbral. El umbral de percepción. Tengo que hacerlo. Muchas veces. Para que esa persona. Se dé cuenta. Así que al principio. Lo va a ver. Y no lo va a ver. Porque. Es algo nuevo. Pero. Mi constancia. Pop. Pop. Entonces. Yo voy a trabajar. Por ejemplo. Con cien. Envíos diarios. Tú dices. Cien envíos. Ah. Porque tú estás pensando. Que yo me siento. Hacer cien envíos de golpe. No. Veinte. Porque copy paste. Recuérdate. Veinte más. Veinte más. Cinco. Jornadas. De veinte envíos. Son cien. Y veinte envíos. Se hacen. En menos de cinco minutos. Porque copy paste. Tú tienes una lista de gente. De contacto. Y tú vas. Y lo vas pegando. Para que haya de esas personas. Que te respondan. Ok. ¿Qué tú estás haciendo? Enviando cien. Está. En alcance. Llegando a la mayor parte de personas. Y luego. No todas esas personas te responden. Pero con las que te respondan. Tú abres una conversación. No todas con el que tú abres conversación. Se muestra interesado. En oír tu oferta. Pero. O sea. Se va produciendo. Lo que se llama un embudo. Un embudo. Te lo voy a decir. En la frase bíblica. Muchos serán los llamados. Y pocos los escogidos. Muchos serán a los que tú llegues. Y pocos. Con lo que terminen comprándote. Pero eso no importa. Porque eso es así en todo. Así que. Tú. Tienes tu trabajo. ¿Por qué? Porque. Fíjate qué sucede. Si yo llego a cien. Y solo me compran. Cinco. Puedo decir que. De cada veinte. Yo logré una venta. Ah. Pero se perdió el trabajo con los noventa y cinco. No. Los noventa y cinco son siembra. Porque ya esa gente. Ya. Está. Refrutada. Como. Prospecto. Lo que pasa es que. El hecho de que yo te mande. Algo. No significa. Que tú. En eso. Tengas. Ni la necesidad. O el dinero. O la urgencia. O tal vez. Tú no me tengas a mí. Como suplidor. Pero yo estoy ganando. El. El darme a conocer contigo. Mostrarte que. Yo tengo algo. Sobre eso. Y. Esperar. Por ejemplo. Puede ser. Que el yester. Nunca compre mi programa. De. Del pelo. Allí bien. Porque no. No tenga la situación. Me explico. Pero de pronto. Ella tiene una amiga. Que se llama Susana. Y Susana. Oye. Yo no sé. Qué voy a hacer. Con la cabeza. Se me está cayendo el pelo. Entonces el yester dice. Ah. Pero yo tengo. Una persona en internet. Que yo conozco. Que tiene un programa. Para el pelo. Es decir. El yester. Puede que no sea mi cliente. Puede que sea. La persona que me refiera. A un cliente. Yo lo que quiero. Es una venta. Así que si el yester. Me consigue clientes. Para mí. Es tan feliz. Como si ella me comprara. Porque la gente. Te va a comprar. Según. Te necesite. Ok. La gente. Te compra. Según. Te necesite. Si no. Tiene necesidad. No compra. Pero puedes referir. Que lo muy importante. Que la persona. Están. Aceptándome. Como suplidor. Y están. Aceptando. Que yo le promueva. Hay otra gente. Que se ofende. Ay. Que si fulano. Me bloquea. Que me bloquea. El que le dé la gana. Pero. Una gente. Que no quiera. Que sea. Cliente tuya. Para que tú la quieres. Porque la. La gente. Te manda. Muchísimas. Pendejadas. Y. Y memes. Y tonterías. Es decir. Yo por ejemplo. Yo acepto. Que me manden. De todo. Porque. Por reciprocidad. Algeni. Me manda. Algenis. Me manda. Por ejemplo. Que se yo. De la pelota. Bueno. Yo es que le gusta su pelota. Me explico. Pero ahora. Yo le mando. De. Los productos. O los problemas. Que yo resuelvo. La cosa. Me explico. Si Algeni. Me dice. A mí no me mande cosas. Digo yo. Algeni. Tú me mandas. Muchísimas vainas. De pelota. Que yo no tengo que ver con eso. Así que. Yo te acepto. Lo que tú me mandas. Para que tú. Se llama la ley. De la reciprocidad. Si una persona. Se ofende. Porque yo. Le promuevo. La solución. Recuérdate. Que yo no promuevo. Para adultos. Que yo. Que yo resuelve. Que yo hablo. De resolver el problema. Yo solamente. Le hablo del producto. A quien me pregunta. Y como yo resuelvo. Ese problema. Bueno. Ahora sí. Eres tú. Que quieres saber. Pero no. Yo siempre. Estoy hablando del problema. Te hablo del problema. Del acné. Por ejemplo. Te hablo del problema. De la caída del pelo. O sea. Hablo de problemas. Ok. Es. Hablar del problema. Es fundamental. Desde el punto de vista. De negocio. Y. Si yo te estoy hablando. De problemas. Y tú por eso. Me vas a bloquear. Óigame. Mi hermano. El mundo. Tiene. 7.600. 7.600 millones. De personas. Por eso. Los camayas. Personas. Óigame. Yo tengo el Facebook. Prácticamente. Timbilla. Que no puedo aceptar. A nadie. Yo tengo más de 600 personas. Que me han pedido amistad. Que no puedo aceptarla. Porque el Facebook. Tiene un límite. Una tontería. Porque yo debiera. Dejar que todo el mundo. Sea amigo de uno. Pero bueno. No temas. No temas. Si el otro. Porque se va a poner. A ser bendita. Óyame. No es así. No es así. Y tú tienes que proyectarte. Como. Suplidor. Y no puedes tener miedo. Ni temor. Porque el problema es. Tus temores. El saboteador interno. Que no te está dejando caminar. Y por qué el otro si puede. Y tú no. Y por qué una persona. Puede mandarme a mí. Memes. Y cosas. Y chistecitos. Y tonterías. Y toda la cosa. Toda esa. Ridiculeces. Cosas que se mandan. Por internet. Que eso es. El torrencial. De disparates. Pero. Como dicen. Tú das de lo que hay. En tu corazón. Así que. Lo que. Cada día. Que la gente. Pone eso. Me va diciendo. Cuál es su nivel mental. Cuál es su enfoque. Cuáles son sus intereses. Yo no estoy para juzgarlo. Yo le respeto. Lo que él manda. Pero yo le voy a mandar lo mío. Y lo mío. Tiene que ver con negocios. ¿Por qué? Porque yo soy. Suplidor. Y mi relación. Con los otros. Es una relación. Profesional. Mis relaciones personales. Son en mi vida privada. No pública. Ok. Internet. Para la vida pública. Ok. Yo creo que. Tenemos una idea. Lo suficientemente clara. Vamos a preguntas. Y participaciones. Así que. ¿Quién comienza? Algenis. Arranca. Profe. Buenas noches para todos. Buenas noches para usted también. El video que te mandó. Escuché algo muy interesante. Y es que. Cuando estaba escuchando el video. Que te mandó esta tarde. Fue bastante interesante. En el sentido de que. Escuché la palabra. Hay personas que se quieren saber. Toda. Todo se lo quiere saber. Y eso es un error. De las personas. Porque. A veces no queremos perder. Y queremos llevar la contraria. Y aunque usted no sabe. Respecto a un tema. Yo por ejemplo. Yo no le puedo hablar. Respecto a. Yo por ejemplo. Soy promotor de salud. Yo puedo hablar. De enfermedad transmiso sexual. Pero yo no puedo salir de ahí. Y quererle hablarle a usted. Sobre el cáncer. Porque yo no sé de cáncer. ¿Me entiendes? Entonces. Ahí hay un error. De la persona que se quiere saber. Toda. Muchas veces. Y no aprenden a ser humilde. A decir. No. Yo no sé. Hablar de este tema. Yo no sé. Y también te aparecen clientes. En muchas aspectos. Por ejemplo. Yo tengo un cliente. Una clienta. Yo soy masajista profesional. Y. Cuando le voy a hablar. Un ejemplo. De masajes reductores. Para bajar el abdomen. Esa persona me dice. No. Porque es así. Así que se hacen las cosas. Y yo. No. No es así. Entonces. Quieren llevarte a un nivel. A un punto. Que uno se dice. Oh my God. Y. Es tan complicado. Trabajar con ciertas personas. Que se las saben todas. Y no saben muchas veces. Ni siquiera. De qué están hablando. No tienen coherencia. De lo que dicen. No tienen. Eh. 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 No te pueden afirmar. De lo que tú. De lo que están hablando. Que no te pueden dar. Eh. Por lo menos. Búscalo en Google. O búscalo en YouTube. Lo que te estoy diciendo. No te dan herramientas. De lo que supuestamente. Ellos saben. Entonces. A mí me ha pasado con clientes. Que. Ellos no saben. De lo que están hablando. Tú le hablas a ellos. Respecto a. Por ejemplo. De lo que un masajar reductor. O por ejemplo. Como farmacéutico. Que yo soy también. Le hablo. Mira este medicamento. Hace tal efecto. Y ellos te dicen que no. Que hace esto. Entonces. Es tan difícil. Trabajar con una serie de personas. Que se hace con una persona. Que tenga ese tipo de estilo. Porque lo más interesante del video. Fue el cuchillo que usted dijo. Hay personas que se quieren saber todas. Y es verdad. Que uno hace con ese tipo de personas. Como lidiar con ese tipo de personas. Para uno. Tener una buena amistad. Tener un cliente. Y no tener un enemigo. Y una persona que te vea por ahí. Que te la haga dos tiros. Porque tú le llevaste a la contraria. Entonces. Que se hace en ese caso. Alegeny. Pero tú. Tú tienes la misma respuesta. La respuesta. Tú la tienes. ¿Cuál es la respuesta? No le lleves la contraria. Pero como le dije a usted. Al principio. Hay momentos. Que tú no quieres perder. Tú ves. Ese es el problema. Alegeny. Para que no personas. Alegeny. Dale la razón. Aunque no la tenga. Mira. Aunque la persona. Aunque la persona no la tenga. La razón. Es como dejarlo. Por ejemplo. Óyeme. Óyeme. La persona. Siempre creen. Que tienen la razón. Alegeny. Por ejemplo. Ahora mismo. Ahora mismo. Lo que tú me estás diciendo. Tú opinas. Que tú tienes la razón. De lo que estás diciendo. Yo entiendo que sí. Sí. Lo opinas. Porque lo estás diciendo. Tú estás diciendo. Lo que tú crees. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces. Todas las personas. Te hablan. Desde su creencia. Entonces. Todas las personas. Tienen la razón. La de ella. Porque. No es la razón de afuera. Es la de ella. Si yo te doy la razón. Ya no hay discusión. Entonces. Tú usas. La palabra. Sí. Y además. Dime. Por ejemplo. Dime. Por ejemplo. Los masajes reductores. Se hacen. Manual. Por ejemplo. Los manuales reductores. Se hacen. Arrascando. Arrascando la cabeza. No. Espérate. Pero. Vamos al juego. Al genis. Está bien. Oye. Al genis. Profe. Él te va a recordar. Es que siempre. El cliente. Tiene la razón. Como dicen. Porque no. Le puede llevar a la contraria. Porque cuando vienen a ver. Y aleja ese cliente. Sí. Pero. Tener en cuenta también. Discúlpeme. Profe. Hay que tener en cuenta también. Compañera. Que uno a veces. Deja ir a un cliente. Con una cierta duda. Y el plan. Lo es dejarlo con duda. Es por ejemplo. Muchas personas. Yo soy promotor de salud. Cuando voy al hospital a trabajar. Hay pacientes que me han dicho. No. Porque VIH. Y sirve lo mismo. No. No es lo mismo. Entonces. Si uno lo deja con esa duda. Ellos dicen. No. Sira. Y VIH es lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces. Dejado con una duda. Es crear más mediocridad. En la sociedad. Entonces. Es ahí que quiero yo llegar. Como el profesor. A ese punto. Es que yo quiero llegar. Es un cliente. El cliente. Es un servicio. Te voy a explicar. Te voy a explicar. La estrategia que yo usaría. Ok. Está bien. La estrategia que yo usaría. El cliente. No tiene la razón. Tiene su razón. O sea. Todo el mundo. Todo el mundo. Cree que tiene la razón. Por eso es que la gente discute. Porque tú. Tú tienes tu punto de vista. Y yo tengo el mío. Y como no coinciden. Nos enfrentamos. Ok. Ahora. ¿Qué tiene el cliente? Oye. El cliente. O sea. No es la razón. En términos abstractos. Él tiene su razón. Él tiene su creencia. Ok. Él tiene su creencia. Él tiene su razón. Pero lo que el cliente siempre tiene. Es el dinero. Ahora bien. ¿Qué es lo que yo quiero. Del algenis. La razón o el dinero. El dinero. Ok. Entonces. Si yo quiero el dinero. No va a ser discutiendo. Con el que lo voy a conseguir. Así que él me dice. Que el masaje reductor. Se hace. Rascando la cabeza. Porque él leyó. Porque. Porque tú sabes que la gente. Siempre ha leído una cosa. Oye una cosa. Y se creó unas ideas loquísimas. Entonces. Yo digo. Sí. Sí. Ahora. Cuando yo le digo que sí. Estoy. Negando lo que él dice. Algenis. No. ¿Verdad que le estoy dando la razón? Claro que sí. Entonces digo. Sí. Y además. Y además. De hacerlo. Rascando la cabeza. Se hace. Una serie de terapia. Y mesoterapia. Y cosas. Y le explico. Más o menos. También la otra forma. Entonces. Yo. Integré. Un nuevo elemento. Sin colidir. Sin. Discutir con la persona. O sea. Sí. Y además. No sé si viste la estrategia. Sí. La vi. Pero que. Esa técnica. Se oye muy interesante. Y es lo que quiero implementar. Para no entrar en discusión. Y en disputa. Claro. Es que tú no. Nunca discutas con el dinero. Óyeme. Los clientes. Se llaman. Emilio Prudón. Y José Reyes. En República Dominicana. ¿Quiénes son Emilio Prudón. Y José Reyes? Son los autores del himno nacional. Pero sí son. Pero son sobre todo. Las dos figuras que están en la papeleta de dos mil pesos. En los billetes de dos mil pesos. Ok. O sea. Esas dos personas que están en el billete de dos mil pesos. Son Emilio Prudón y José Reyes. Que son los autores de la letra del himno nacional dominicano. Un cliente. Es Emilio Prudón y José Reyes. Yo no quiero. Ni discutir. Ni enemistarme con Emilio Prudón y José Reyes. Así que yo. Siempre voy a decir. Sí. Y además. Porque. Discutir con el cliente no tiene sentido. Total. Yo lo que quiero es que él me pague. Y que él use mis servicios. Y si yo lo incomodo. Ya lo coloco en una posición. Anímica. Negativa. Después él dice incluso que no sirvió. O que yo no trabajé bien. Así que. Si llega por ejemplo. Llega un tipo que es de. Que se yo. De un partido político. Y mi partido. Que se yo. Que se lo mejor que tú creas. Quiles. Buenísimo ese partido. Aunque yo sea del partido contrario. Porque yo no le gano a la política. Yo le gano es al cliente. Entonces llega después. Otro del partido. Contrario. Y me dice. Ese partido. Buenísimo. Llega una persona. De un equipo deportivo. No. El mejor equipo. Llega otro. Lo de otro equipo. Buenísimo. Ese equipo. Ah. Pero. Uno no. Es que yo no estoy ahí. Para discutir mis opiniones. Ni mi gusto. En política. O en cosas. Yo estoy ahí. Para ganar dinero. Y tú ganas dinero. Cuando tú. Creas una buena relación. Con el cliente. No sé si. Te pude ayudar en algo ahí. Algenis. Sí, profe. Me ayudó bastante. Ya tengo una idea. Más o menos. En cómo actuar. Con ese tipo de. De público. Pero ahora tengo también. Una pregunta. Profe. Respecto a lo mismo cliente. Entonces. Sabes que hay clientes. Muchas veces. Que vienen con tantos problemas. Muchas veces. Solicitar un servicio. De uno. Como profesional. En ciertas áreas. Entonces. Y hay clientes. Que hablan. Hablan. Y te cuentan a ti. Yo creo que a veces. Te roban hasta el tiempo. Como ellos. Como cliente. Entonces. ¿Qué se hace. Cuando un cliente. Llega. Por ejemplo. A un área de masaje. Supone que vienen. A hacer tres áreas. No. 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 A buscar conversaciones. ¿Qué se hace con su cliente? Para uno. No ofenderlo. Y uno. Hacer su trabajo. Porque uno. Muchas veces. No va a hacer el trabajo. Se estresa. Escuchar a un cliente. Con tantos problemas. Que el cliente. Cuentan. Igualmente. Como en la farmacia. A veces. El cliente. Que van. Y te dicen a ti. Bueno. Me ha pasado a mí. Ay. Argeni. Tengo un problema. Entonces. Tú estás trabajando. Pero al mismo tiempo. Te escuchas del cliente. ¿Cómo no hace? Para no desafiarse del cliente. Y que el cliente. Se sienta mal. Tampoco. Sino para ayudar al cliente. A hacer el trabajo. Y que ellos queden satisfechos. Y tú no escuchas. Tanta carga. ¿Qué se hace en ese caso? Mira Argenis. Lo que más la gente necesita. Oye. Lo que más la gente necesita. Y lo que la gente paga. Es una oreja que escuche. Todos los seres humanos. Quieren. Desahogarse. Y tú le dices. De verdad. Óyeme. Sí. Y tú le das la razón. Óyeme. Ellos dicen. La cosa más horrenda. Y tú le das la razón. Porque las personas. Quieren sentir. Como que alguien le da la razón. Me explico. La gente vive en un mundo. Donde todo el mundo le dice. Que tú te has equivocado. Que tú no tienes la razón. Entonces la gente quiere. Encontrar a alguien. Que le dé la razón. Entonces la gente va a parar el masaje. Pero es para desahogarse. Ahora. ¿Cómo tú lo paras? Que esa es la idea. Más o menos. ¿Verdad? Correcto. Porque mientras tú estás cobrando. Tú. Tu masaje. Que hable de lo que le dé la gana. Claro. Claro. Ahora. Tú siempre tienes. Un tiempo determinado. Óyeme. Qué pena. Qué pena. Tan importante. Eso que tú me estabas diciendo. Pero. Tengo un compromiso urgentísimo. Esa persona. O sea. Sácatela de arriba. Con otro compromiso. Si tú. Tienes mucho apuro. Tú pones. A una persona. Que sea de tu confianza. Tú tienes que tener. Primo. Hermano. Amigo. Sí o no. Sí. Hasta mi propia pareja. Tengo muchísimas personas. Entonces tú le dices. Tú le dices. Mira. Ahí va a venir fulano. Porque él. Él no viene a los masajes. Él viene como a una terapia. Sí. Con si uno fuera psicólogo. A desahogarse. Llámame a X hora. Para que tú lo pares. Ok. Llámame a X hora. Entonces. Tú no quedas mal con la persona. No te olvides de volver. Para que me siga contando. Porque tú quieres que él vuelva. Porque te va a pagar de nuevo. Buena estrategia. Sí. Y la persona. Mira. Y la persona va a estar feliz. Porque lo que le hace. Lo que le hace feliz a la persona. No es el masaje. Es entender a alguien que. Que te escuche. Hay una muchacha. Que estaba. Vendedora de una tienda. Que me contó. Yo. Como entrenador. Pues doy entrenamiento. Venta de pasillo. Venta de piso. ¿Verdad? Entonces. Esa empresa. Me contrató. Para entrenar a sus empleados. Entonces ella me contó. Hablando de eso. De una señora que llegaba. Oye bien. Y cogía. La buscaba a ella. Esa señora. Era con ella. Lleva a esa tienda. Para ella. No con fulana. Entonces. Cogía. Su carrito. Y empezaba a contarle. La vida íntima. Y mi marito. Y qué sé yo. Y la cosa más. Tremenda. Ok. Y mientras iba caminando. Mira. Llenando el carrito. De todas cosas. O sea. Ella. Tenía dinero para comprar. Pero ella no estaba. No era lo que ella estaba comprando. Era como la terapia con esa vendedora. Y ella al final. Iba. A la caja. Y se llevaba. Su recua de cosas. O sea. Y estaba usando a la vendedora. Como. Su paño de lágrimas. Para desahogarse. Porque. Qué pasa. Que ella sentía. Que con la vendedora. Podía ser franca. Porque la vendedora. No conocía a la familia. Si ella le dice eso. A una hermana. A una tía. A una prima. Ahorita. Se almuchime familiar. Pero con la vendedora. Ella puede decir. Hablar. Peste del marido. De la familia. Del cuñado. Y eso. No sale. Y ella se desahoga. Ok. Así que. Aprende. A. Aprovechar todo. Y entender. Que no todas las veces. La gente está comprando. Un servicio. A veces. Lo que la gente está comprando. Es alguien. Con el que esa persona. Se siente. Cómodo. Para. Desahogarse. Y eso también es bueno. Mientras tú te cobrando. Tu tiempo. Perfecto. Alguien más. Pues si nadie más. Eleodora. Vamos a ver. Activa el micrófono. Ahora saludarme. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Bien. Muy buena noche. Muy interesante. Este foro. Muy interesante. Realmente. Estamos para. Identificar. Los problemas. Que tienen. La cantidad. De personas. Que nosotros. Necesitamos. Para que nos paguen. Un servicio. O producto. También. Como. Lo dijo usted. En una. De esa frase. Maslow dice. Que hay que ofrecer. Mucho. Para vender algo. No todo lo que. A la cantidad de personas. Que le ofrecemos. Compran. Vamos. Identificando. Vamos. Clasificando. Vamos. Analizando. Esa cantidad. De personas. Que tienen. Un problema. Porque como usted. Bien lo dijo. Una necesidad. Es un problema. Un gusto. Un deseo. Nosotros lo identificamos. Para qué. Para resolverlo. Con nuestro producto. Servicio. Totalmente. Yo no voy a identificar. Lo que vende. Fulanito. Para resolver. El problema. De fulanito. Yo voy a identificar. Una necesidad. Un gusto. Y un deseo. De lo que yo. Estoy ofreciendo. Totalmente. Pero ahí hay una cosa. Eleodora. Que quiero. Añadirte. Todas las personas. En algún momento. Te van a comprar. Lo que no te van a comprar. Es. Con la rapidez. Que tú quieres. En el momento. En el momento. Porque. Por ejemplo. Yo te mando algo. Pero tal vez. Tú no tienes. En ese momento. El dinero. O. O tú fuiste al supermercado. Y ya compraste. Entonces. Tú no vas a botar. Lo que ya compraste. Para comprarme a mí. Exactamente. Tienes otras. Prioridades. Prioridades. Perfecto. Pero si yo me mantengo. Si yo me mantengo. Mire. Lo más importante. Por ejemplo. Te voy a hacer. Un. Un par de preguntas. Te. Me. Me permites. Sí. Cámara. Ok. ¿Qué. A ti te gustaría. Comprar. Que sea. Por ejemplo. Comprar algo nuevo. O cambiar. En tu casa. Que no lo ha cambiado. Todavía. Por falta. Por falta de dinero. Por ejemplo. Remodelar la cocina. Remodelar la cocina. Ok. Me gustaría. Ahora mismo puede venir una persona ofreciéndome. Remodelarme la cocina. Y aunque yo tengo la necesidad. Tengo el dinero. No tiene. No tiene. No tiene el dinero. No tengo el dinero. ¿Cómo? ¿Con cuánto se remodela? Con algunos. 75. O 100 mil pesos. Ok. Pongamos que ahora. Tú tienes. Los 100 mil pesos. ¿A dónde tú vas? ¿Dónde voy? ¿En qué sentido? Bueno. ¿Alguien sitio tú tienes que ir. Para que te remodelen la cocina? Bueno. Sí. Muchas veces. Posiblemente yo. Busque en internet. Algún tipo de. De. Suplidor. Que ofrezca esos servicios. O una persona. Que yo conozca. Que le pida. Eh. Que me reconoce a alguien. Vamos ahora. Algún electrodoméstico. Que tú. Te gustaría tenerlo. Más grande. O más moderno. ¿Cuál sería? Bueno. Bueno. Quizá la estufa. Estufa. Ok. Quizá la que sea más moderna. ¿Cómo cuánto? Eh. Digamos que. Hay estufa. Digamos. Una estufa de 50 mil pesos. Exacto. Los 60. Ok. Ahora. Digamos que ahora tú tienes los 50 mil pesos. ¿Dónde tú vas a buscar esa estufa? A una. Tienda. Dime un negocio. Dime un negocio. Posiblemente iría a Radio Centro. A Radio Centro. O sea. Esa es la parte que yo quiero explicar. Entonces. Fíjate. Ya Radio Centro está en tu mente. Exacto. Los que tú todavía no tienes son los 50 mil para la estufa. Excelente. Sí mismo. Pero desde que tú tengas esos cuartos. Tú vas como un chele para Radio Centro. Es decir. Lo más importante es tú estar en la mente de la gente. Cuando la gente tenga la necesidad. Va a ir donde ti. Pero sí. Pero. Si. Tú no estás en la mente de la gente. Cuando la gente tenga ese dinero. Para ti. Para donde ti no coge. Es decir. Hay muchísimo. Te voy a decir sitios donde hay estufa. Mira. En Molina hay estufa. En Plaza Lama hay estufa. En Cuesta. En Corripio. En Corripio hay estufa. Pero no están en tu mente. Tan clara como Radio Centro. Sí. Entonces. La clave es meterse en la mente de la gente. Para que cuando aparezca la necesidad. Y haya en él con que. Vengan donde ti. Entonces tú tienes que estarle hablando del problema que tú resuelves. No del producto. Del problema. Del problema que vamos a resolver. Porque la gente se va a mover para resolverle el problema. La gente no quiere comprar el producto. La gente quiere resolver el problema. Claro. Para resolverle el problema hay que comprar un producto. Pero no es el producto. Es el problema lo que mueve la gente. Por ejemplo. Cuando el genio. Vende masajes reductores. El problema es que la gente tiene sobrepeso. Que tiene. Que tiene chichos. ¿Me explico? Que tiene grasa acumulada. Bajo la piel. Exactamente. Entonces. No es el masaje. Es el problema. Y como bien. Vende a los chichos. Adquiere un cuerpo torneado. O sea. Tú tienes que hablarle. A la gente. Del problema que tiene. Y. Cómo se va a poner después de. Cómo resolverlo. Cómo le voy a resolver. Ese problema. Entonces. Y la gente dice ahora. ¿Y qué tengo que hacer? Ah. Tenemos este programa de masajes reductores. Y con eso. Sí. Con eso. Muchachos. Eso es fácil. Y tú vas a ver. O sea. Ok. Entonces. Hay que estar en la mente de las personas. Si uno quiere lograr que las personas. Negocien con uno. Le voy a decir algo. Ok. Yo tengo un piloto. Mi esposo y yo. Tenemos un piloto. Para enseñar. A las personas. Que estén interesadas. Estén interesadas. En. Generar. Ingresos. Ok. Desarrollando este modelo. Aplicación. En aplicación práctica. Los que estén interesados. Esto no. No. No tiene ningún costo. La idea de los negocios. No es que tú gastes dinero. Sino que tú ganes dinero. Los que estén interesados. En aprender. Y tener una. Una experiencia práctica. De ganar dinero. Que me escriban. Que nosotros lo vamos. A guiar. Con. Precisamente. Productos de consumo. Del hogar. Y de uso personal. Vamos a aprovechar. Una plataforma. Que. Que lo supla. Y que nos permita ganar. De un 25. Un 30%. Que está muy bien bueno. Sobre todo. Que cuando tú te ganas eso. Sin invertir. Tu ganas. Tu ganas. Tu ganas. Tu ganas. Tu ganas. Es neta. Es muy buena. Así que. Me escriben. Porque eso lo vamos a hablar. En privado. Recuérdate que los negocios. Se hablan en. Privado. Privado. Los problemas. Se hablan en. Público. Sí. Ok. Los problemas. Se hablan en público. Y los negocios. Se hablan en privado. En privado. Eso mismo pasa con los. Con los boches. Y las felicitaciones. Las felicitaciones. Se hacen en público. Pero los boches. Se dan en privado. Que no son tan boches. Como a la gente. Que no son boches. Hay cosas que no le gustan. Correcciones. Exactamente. Pero le pusimos el nombre de boche. Pero yo entiendo. Que los boches. Se dan en privado. Y las felicitaciones. Se hacen en público. Yo quería decirle al genio. Es que realmente. Los clientes. Siempre tienen la razón. Ellos tienen su razón. Tienen una razón. Que no se la podemos quitar. Y nosotros. Debemos entender eso. Si yo. Compré una blusa. Y después que llegué a mi casa. Me quedó. Pequeña. O me quedó grande. Yo tengo toda la razón. De ir a la tienda. A decir que la camisa. Me quedó grande. O me quedó pequeña. Ahora bien. La razón que yo no tengo. Es que me devuelvan el dinero. Entonces. A mí no me van a decir. Usted no tiene razón. Jamás me lo van a decir. Porque. Si usted tiene una tienda. Llegó. Hasta ahí. Hasta poner esa tienda. Es porque usted entiende. A los clientes. Va a entender a los clientes. Entonces. Usted. De la manera más sutil. Le va a decir. Realmente. Al cliente no se le dice. Que no. La palabra no. No está en el vocabulario. De servicio al cliente. Usted va a decirle. Con mucha finura. Vamos a decirlo. Podemos cambiar. Qué color. Qué tamaño. Le queda bien. Vamos a ver. Y se va a llevar su cliente. Le va a mandar. O lo va a cambiar la camisa. Y él. Se va a ir feliz. Y contento. Y usted no le devolvió el dinero. Entonces. Es como usted bien dijo. Se cambian. Se hacen cambios. Para usted. No decirle al cliente. No. Para usted. Darle ese masaje. Donde él quiere. Y como él quiere. Pero también. Sí puede decirle. Está muy bien. Está muy bien. Lo que usted me dice. De que. Erracando la cabeza. El masaje queda mejor. Más sin embargo. Podríamos dárselo. Desde la espalda. Que baje. Y usted va a quedar. Mucho más relajado. O sea. Yo no le dije que no a él. Que lo que él está diciendo. No es verdad. En el fondo. Yo sé que. Erracándole la cabeza. Yo no voy para parte. Yo no le voy a hacer a él. Gran cosa. Erracándole la cabeza. Pero como así es que le gusta. No nos vamos a poner a discutir. Nadie ha ganado nada. Nunca discutiendo con el cliente. Al contrario. Pierde. Porque pierde dinero. Totalmente. Totalmente. Bien señores. Nos vamos a volver a ver. El lunes. Recuerden. Así que. Y recuerden. Que los que estén interesados. En vivir la experiencia. De emprender. Digitalmente. Nosotros queremos. Para que ustedes vean. Como el dinero está alrededor de la gente. Ahora. Lógicamente. No es que usted empieza mañana. Y al otro día tiene dinero. Usted tiene que entender. Que usted empieza. Y. Se toma un tiempo. En que la gente se habitúe. A que tú. O sea. Pero. Como eso. Mandando mensajes. Por el celular. Ahí no hay problema. Nos vemos el lunes. Tienes. 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 Gracias por ver el video.